Desde que se cambiaron las normas, lo que ha hecho la ministra es cortarnos el agua prácticamente de forma radical. En el mes de julio, con las normas anteriores, hubo un traspase de 38 hectómetros, pero agosto y septiembre se debía haber traspasado 20 hectómetros, pero la decisión de la ministra fue traspasar apenas un tercio de esos 20 hectómetros. Así de contundente se ha mostrado el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ante el anuncio de la ministra para la Transición Ecológica y de Reto Demográfico, Teresa Rivera, de que el proyecto de cambio de reglas del trasvase Tajo Segura no provocará una disminución del agua transferida a las provincias de Alicante, Murcia y Almería. El cambio de las reglas, insisto, supone una mejor gestión sin picos que nos llevaban a llegar a situaciones extremas que a continuación hacían descender enormemente la cota en cabecera y, por tanto, menores picos aplanando todos esos picos, pero no una disminución del volumen de agua trasvasado. No lo ve de la misma forma el máximo representante de los agricultores en la provincia de Alicante, que son los más afectados por estas nuevas medidas. Si el trasvase Tajo Segura no se mantiene con las normas de explotación y en los términos que se están haciendo ahora, el futuro a corto y medio plazo va a ser catastrófico. Las medidas que quieren imponer, los cientos de millones que dicen que van a invertir, son todos proyectos en el aire, no hay nada concreto. Estamos ya con las nuevas normas. De aquí a final de año quieren imponer un incremento de caudales que aún vendrán a reducir todavía más los trasvases. Pero las alternativas que hay, no hay ninguna en marcha y se necesitarán 5, 6, 7 años para que se pongan en marcha. ¿Dónde vamos a ir a parar? Y ante la solución que proponen desde el Ministerio de conseguir que el agua desalinizada de las plantas de las costas alicantinas y murcianas llegue a los regadíos... Esos proyectos están en fase de estudio inicial. Falta terminar los proyectos, ejecutar la obra y que empiece a funcionar. 5, 6, 7 años menos no será. Cuando la espada de Amocles del recorte del trasvase está... Ya ha empezado a funcionar el recorte del trasvase. En agosto tenía que haber trasvasado 20 hectómetros, que había agua para hacerlo, informes técnicos favorables y la decisión de la ministra fue no. Y en septiembre igual. Y en los próximos meses será la misma. Esta ministra no quiere dar agua alicante. Mientras desde el Gobierno anuncian medidas que no llegan, los agricultores alicantinos tienen que hacer frente al conflicto del agua, a los bajos precios en origen, a la competencia desleal y al problema de precios que se origina con la llegada de productos de fuera. Una situación a la que Asaja plantará cara mediante movilizaciones.